hola hola mi nombre es luis esposo de jessica de circuletas jessica gammon yo pienso que ya muchas me conocen y este en este día este que solamente quería mostrarles como ustedes querían ver un poquito de trabajo de carpintería este los métodos que yo hago para poder hacer una un plantero o cualquier cosita de madera como ahorita tenemos unos planteros que entregar que nos han encargado gracias a dios este y esta es la madera que yo uso son las obras de madera de que se usa para afuera de una casa para reemplazar madera de madera en una casa afuera esta es una de la madera que uso y también uso pedazos de madera de pailas que son estas solo que yo hago que las corto y las elijo que queden suavecitas para que no tengan astillas y todo eso verdad entonces esta es la madera que yo uso como pueden ver aquí hay un pedacito de madera que todavía tiene un palito que es de una paila verdad que tengo que elijar también así es como yo hago los las cosas o sea no compro la madera prácticamente pues la madera la recojo donde me la den verdad y con eso trato de hacer planteros para mi esposa o planteros para que alguien me dice ok una macetita ok se la hago yo uso pegamento que dice este es wood glue que se llama pegamento para madera lo que yo hago uso este y tengo mi pistola de clavos tengo mi tape para hacer las medidas y tengo mis gruchos tengo algunas otras cosas aquí que estas las uso para tu trabajo pero bueno este estas son mis gruchos este es mi mesa de cortar para cortar las parejitas y estos fueron los cortes que yo hice ahora les voy a enseñar una maceta ya hecha estas son las macetitas que hago y miren cómo quedan ahorita lo que voy a hacer es solamente ponerle la parte de abajo la parte que va aquí después que la termino ya después que ya yo la termino entonces la lijo un poco les voy a enseñar qué clase de lijadora uso les doy el terminado y después las podemos poner stein o les podemos poner pintura para exterior que viene yo este diferente tipo de clavos verdad este clavo que es más grande este clavo lo uso cuando van las maderas aquí para cuando entra con el pegamento se clave y no se vea la madera tan maltratada y llegue y agarre los pedazos de madera hasta acá estos los uso como cuando digamos son pedacitos que adentro queda un poquito hueco esto no más cubre lo que viene siendo el pedacito de madera este y el pedacito de madera de adentro y para clavar aquí no se necesita clavar tan hondos porque como lleva pegamento entonces el pegamento que uso es especialmente para madera por lo cual le da seguridad de que no se vaya a soltar o a despegar o cualquier cosa verdad entonces estas son las maderas que nosotros hacemos bueno más bien que yo hago como les digo en mis ratos libres de pura madera reciclada no la compro no me cuesta simplemente lo que me cuesta es pedirla y me dicen para qué la quieres hacer algunas cositas y ya cuando les muestro lo que hago se sorprende me dicen wow de verdad que no sabía que se lo podrían usar para eso y esto y lo otro y qué creación y qué creativo bueno pues la cosa es que me echan flores y yo me siento feliz de cualquier manera amigos y amigas esto es lo que don luís se dedica a y pues la verdad este pues me gozo de que también me echen porras esto mira les voy a decir algo verdad uno tiene que tener uno tiene que poner de su bueno de su tiempo cuando no bueno cuando tiene el tiempo disponible en vez de estar estresándose cualquier cosita pues dedicarse a hacer mejor unas manualidades para pasar el tiempo a gusto y y se te vaya el tiempo y no estar pensando en las cosas en otras entonces como yo soy bien hiperactivo a mí me gusta aunque estoy enfermo no nunca puedo estar sentado ni puedo ni puedo estar acostado siempre estoy buscando algo que hacer y si no me desespero y entonces ahora que tengo este hobby para hacer como verdad como les digo como en este tiempo que estoy pues a en observación verdad por el doctor entonces necesito distraerme porque si no me vuelvo crazy me vuelvo loco entonces de cualquier manera y me vuelve loco a mí nos volvemos loco los dos verdad entonces va a ser en vez de ser una casa normal va a ser una casa de locos entonces de cualquier manera miren es que miren Dios es bueno con nosotros verdad y siempre nos da sabiduría para hacer las cosas verdad te voy a contar una anécdota verdad dice que y así debemos ser nosotros porque a veces nosotros por flojos no hacemos las cosas verdad o porque nos da un poquito de flojera o o nos deprimimos o o no queremos hacerlo simplemente por no cargar por no hacerlo verdad pero mira una anécdota dice que Jesús iba con sus apóstoles verdad a orar a una montaña una montaña o a un monte como le decían ellos verdad iban los doce atrás de él y le dice Pedro Señor a donde vamos oh tú sígueme Pedro verdad y como ustedes saben verdad este también iba a mero al último iba este Judas verdad pues Judas dice pues que era Rosongona y eso era el que el más que hace más cositas ahí tremendas no y Judas Señor le grita y y y a donde los llevas ustedes síganme síganme ustedes tranquilos ustedes síganme y ahí van todos ya en una parte del camino les dice el Señor ok junten una piedra entonces quedan bien una piedra una piedra para que una piedra que va a ser con una piedra bueno para que los quieren de por si ya estamos cansados y luego nos va a poner a cargar le dice Juan pero hasta donde vamos si ves aquel monte que está allá sí ahí vamos ya nos falta mucho ya llegamos ya vamos y subimos señor por una piedra sí pues todos agarran una piedra más o menos tamañito tranquilón pero Judas como siempre dijo no pues yo soy más viejo agarró una piedrita así chiquita y se la metió así ya ven que llevaban sus besos sus gabanes y eso y ahí van todos con su piedra y luego les dice dice este este Pedro dice señor ya mero llegamos sí 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 ya aquí aquí nomás aquí tranquilos ya aquí estamos ya y en cuanto se hubieran ya pues se le quedaron viendo bueno pues ya llegamos les dijo no pues qué bueno señor pues tenemos tenemos sed oh mira ahí en ese ojito de agua ahí empírate y dale ahí toma todo lo que quieras ahí va a haber agua sí señor y luego dice este Juan señor pues también tenemos hambre y ellos pensaron que la piedra era para sentarse ¿verdad? luego dice sí ya sé que tienen hambre ahora pongan su piedra y pusieron su piedra y sabes que se convierte en pan ¿verdad? y entonces no pues un panesote ¿verdad? y ahí van todos en la fila y llegó hasta donde estaba Judas y le digo Judas y tu piedra no pues sacó su piedrita dijo y esa piedrita no pues esa es tu piedra así un panecito chiquito o sea que le quiero decir que Judas quedó con hambre por andar de huevón así es que así somos nosotros a veces a veces tenemos cosas que hacer y no las hacemos entonces para para ponernos las pilas para yo ponerme las pilas y no ser así mejor entonces busco que hacer entonces es la neta que les voy a contar así es que espero se haya gustado y si no pues ni modo así como que me ría yo solo pues ya que yo me río solo hasta de mis chistes bueno vamos a lo que estamos haciendo bueno pues este es el tipo de macetas que vamos a hacer entonces siempre tratar de hacer las cosas mejor lo que se pueda y y un consejo ahí por ahí que hemos tenido bueno suscriptores que han estado pasando por depresión y cualquier cosa déjame te digo que mi esposa y yo pasamos similares cosas también yo también me deprimí un tiempo estoy muy muy malo de eso también y mi esposa también y es algo que te puede llegar a ver si soy al suicidio o hasta perder muchas cosas entonces para que no se enfoque uno en eso siempre busquen algo que hacer porque hay mujeres que también pueden hacer manualidades ahí tenemos a Lupita también Lupita ya ves que Lupita como hace cositas bonitas también y hace muchos eventos bonitos así con con botellas y cosas así entonces pues si ustedes tienen un responder de desarrollenlo eso es algo bien bonito como yo ahorita yo me puedo pasar todo el día aquí a veces mi esposa ya suele comer y me está diciendo ella está la comida y yo acá no bien he entrado poniendo clavos en las macetas y cantando y se me va el día ya me meto a mi casita y me pongo a descansar a gusto porque siento que mi cuerpo ya trabajó pero de todos modos les damos las gracias por ver todos estos videos y como les digo una vez ya terminadas las demás macetas y los demás eventos que podamos hacer los demás proyectos que hagamos se los vamos a estar enseñando chau 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 ok aquí le estamos poniendo glue el pegamento que les dije para para que se sostenga nada más tratando de que quede bien 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 derechito acá abajo si ven ok ahí mis pequeños deditos gordos me van a ayudar jajaja mis dedos chistosos dicen por ahí ok ah lo vamos a dejar aquí por ahorita voy a usar mi pistola de ahí osea primero la voy a conectar porque si no tampoco va a jalar jajaja este es mi compresor este compresor hace un poquito de ruido eh para que no se vayan a asustar y van a salir corriendo una bomba o algo eh jajaja es mi compresor jajaja jajaja y yo sé que son de los compresores viejitos ya de los de los que ya ya casi están por decir adiós pero ahí está parece chicharra eh oiga ya 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 x x x x x así queda, estas son las patitas de la maceta le pusimos glue y le pusimos unos clavitos los clavitos que usamos fueron los más pequeños como les pude enseñar en la pistola fueron esta clase de clavos con una pistola de aire entonces nosotros ya hicimos nuestra fundación para la maceta entonces vamos a empezar por los lados los lados van a ir así quiere decir que nuestras patitas van a ir aquí acomodadas así y esto va a ir volteado así cuando nosotros ponemos esto así vamos a estar seguros vamos a tener que estar seguros de que estén al nivel de la parte de arriba bien acomodaditas así para eso vamos a tener que poner glue el glue siempre lo vamos a estar usando para que tenga doble reforce con el glue y lo más aparte de los clavos para que no se rompan para que no se abran para que no les pase nada este es uno de los procesos se pone bien derechita y de esa manera le van a quedar derecha la maceta las patitas de la maceta y todo para que usted se dé cuenta que está bien perdón vamos a cambiar esto el lado largo y un lado corto si ustedes pueden ver yo pongo el lado corto primero para que de este lado quede la otra y haya espacio para ponerla miren se van a dar cuenta por qué si ven el espacio de aquí aquí miren aquí queda bien esta cuando yo voltee esto y ponga esta parte va a tener lugar para pegarse si me entienden y va a tener que estar también así miren bien parejito si ven ahí ya nos empezamos a hacer el cuadrito de la maceta ok pero primero si lo sigamos con lo que estamos vamos a poner blue en esta parte que acuérdense que la puse mal ahí está blue vamos a quitarle un punto no pues dijeran por ahí no son empanadas ok miren ahora si ya está ya está nuestra nuestra parte de nuestra maceta allí verdad entonces ahora si nos fijamos bien que esté bien bien a nivel y ponemos primeramente una parte ahí está ok cuatro caloritos es suficiente ahora si nos vamos a ir con la segunda parte también este está bien está al nivel te recargas como ustedes pueden ver ahí está la primera parte de la maceta verdad se hacen dos partes son tres partes esta es una esta la ponemos por aquí y proseguimos con la siguiente parte bueno como pueden ver ya hicimos los dos partes de aquí verdad entonces ahora vamos a poner este aquí en medio este aquí en medio el otro ahí que nos quede bien parejito como ustedes pueden ver está parejito verdad entonces ustedes van a ver la maceta así verdad pero porque todavía no le ponemos la otra parte de abajo de aquel lado lo que hacemos es hacerle así esto y la clavamos de la misma manera verdad ok como pueden ver aquí ya está la tercera parte de la maceta ok ahora vamos a voltearla con cuidado y vamos a agarrar otra tablita de los que tenemos aquí la medimos primero que sea la la parte correcta como ustedes pueden ver ahí está verdad ahí está entonces así va echamos glue otra vez entonces ponemos una parte primero de manera que quede bien 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 nivelada con la otra con el dedo tomamos nuestra pistola de aire y clavamos ahora vamos a hacer la otra parte lo ponemos acuérdense que tenemos que nivelar así ponemos presión ahí y así es como se forma el cuadro de la maceta mira tarán 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer unos 4 hoyos en la madera Ahora el secreto De agujerear De agujerear la madera Especialmente madera de paila Es porque si usted le pone el tornillo directamente Le va a craquear la madera Se va a abrir Porque como el tornillo lleva una punta bien finita A veces como puede entrar bien A como puede abrir la madera Ok Acuérdense que esta es madera seca De paila O sea es No tiene ningún stain que le haga La usan para cargar pues más bien Y pues Tenemos que ponerle nosotros Un poquito de Cuidado De cuidado a la madera Para que no se nos quiebre Y así el tornillo agarra muy bien No se sale Ok Miren como quedó eso En medio Para el drenaje Precisamente Para no hacerle hoyo a la madera Verdad Y no descomponerla Siempre trato de que quede un gap De un cuarto O más Un poquito más de un cuarto Lo que sea Por la razón de que Mi esposa siempre les pone malla Aquí atrás Plástico O plástico Entonces Es algo que también Deja salir el agua Verdad Ajá Entonces Ya no tiene Le pongo el plástico Lo forro de plástico Y donde existe la raya Le hago hoyos En todo eso Para cuando caiga el agua Se vaya directo ahí Ajá Entonces este Este espacio que le dejamos aquí Pueden ver Sirve para drenaje Ajá Por eso es que no lo cubro Y dirán Está muy grande Pero no No es muy grande No Realmente está perfecto Para una maceta de este tamaño El drenaje que se le queda ¿No? Esto es lo que se le hace aquí Entonces como ven La maceta prácticamente Ya se ve terminada Entonces vamos a A uno de los pasos importantes ¿Por qué la tenemos que licar? Porque acuérdense Que como es madera reciclada No tiene finish No tiene terminado Ni nada de eso Lo pueden ver Hay como astillas ¿Verdad? Entonces le damos Una pequeña licada Voy a usar stain Que dice waterproof Precisamente dice eso Waterproof Es para madera Y terminado Si miran aquí Wood finish Waterproof Proofing ¿Verdad? Entonces Si miran el dibujito Esto se usa como En decks En patios de madera Lo usan Para cuando llueve Y todo eso El agua se resbale Y no le haga nada A la madera Entonces esto es lo que vamos a usar En estas macetitas Esto es lo que nos va a dar La garantía De durar hasta Cinco Seis años Una macetita de estas Entonces es lo que vamos a hacer Hasta más Es más Incluso aquí dice Seis años Six years No me equivoqué Entonces este es el terminado Y miren Así quedó Ok A ver si pueden ver Con este solecito Voy a hacerle hoyos aquí Todo así Toda la línea Le va a hacer los hoyos Ok Y eso va a ayudar Para el drenaje Ahora le vamos a poner De este Y yo lo seco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!